Una comunidad de Morales Cauca mantiene retenidos a cuatro profesores exigiendo el nombramiento de otros docentes que hacen falta para iniciar el año de clases. En este salón de clases de la vereda El Socorro de Morales Cauca permanecen en calidad de retenidos por la comunidad cuatro docentes de la institución educativa Renacer Afro, según ellos como medida de presión para exigir el nombramiento de otros profesores. O sea, estamos cansados de estar yendo a comisiones hasta Popayán y llamar al secretario de educación y que siempre nos diga que ya están los profesores, pero no nos cumplen. La falta de docentes que desde hace cinco años se presentan en esta institución no ha permitido el normal desarrollo del pensum educativo. Nos falta un docente de química, un docente de naturales, un docente de sociales y uno de primaria. Y hasta que ellos no nos solucionen ese problema, no dejamos dar clases. El líder comunitario César Emilio Pillimue asegura que es consciente de que retener a los docentes es ilegal, pero cree que es la única forma de que los escuchen. El llamado que se le hace a Secretaría Departamental de Educación y a la ministra de Educación, la doctora Gina Parodi, presten la atención adecuada en los campos donde estamos educando a nuestros niños. Desde la Secretaría Departamental de Educación se anunció una solución pronta a la problemática que afronta esta institución educativa. En zona rural de Morales Cauca, Freddy Calvache, Noticias Caracol.